Jaquea 2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Temporada 2, programa 1. Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo? Bien, bien, contento de verte. Muy bien, sí, sí, yo también. Llevo durante las últimas semanas, que hemos estado sin vernos, bueno, nos hemos visto un poco, pero poco, pensando en una pregunta. A ver, qué miedo, qué miedo. ¿Sabéis esto de, le doy dos opciones y usted tiene que elegir cuál de las dos opciones es usted y cuál soy yo? Ah, sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Salsa o sopa? ¿Quién es salsa y quién es sopa en hackeado? Yo soy sopa. Lo sabía. No lo sabía. Todas las últimas semanas. Va a decir, yo soy sopa. Bueno, eso es bueno para usted, usted es la salsa. Nos conocemos. Hola, hola. Hola, amigos, hola, amigas del tablero. Bienvenidos. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Bueno, Azuaga, la pregunta del millón que tendremos en el programa de hoy, por favor, sea tan amable. Sí, vamos a tener una sección chula que hemos titulado Lo que nadie te contó, o sí, sobre Gambito de Dama. Hemos descubierto muchas cositas y vamos a ver si somos capaces de contarlas, así que atención. O sea, hoy especial Gambito de Dama. Especial Gambito. La serie. La serie. Bueno, y algo más. La serie y la novela, homónima, y Walter Tevis, que fue el autor, y muchas cosas. Por eso digo, y algo más. Vale, ¿y qué más? Bueno, en Roque Corto vamos a tener aquí a dos jugones, una pareja de alfilitos, Hugo Pérez y Pablo Guirado, que han sido dos de los cuatro que han ganado el europeo que se ha celebrado en Praga, de ajedrez rápido sub-10. España medalla de oro y vamos a tener aquí a Pablo y a Hugo. O sea, que empezamos con dos campeones de Europa. Eso es. De un equipo que es el equipo de España. Y creo que estrenamos sección. Siempre las temporadas nuevas tienen que venir con cositas nuevas. Sí, siempre, siempre, siempre. Sí, vamos a seguir teniendo la colaboración de nuestro querido maestro Luisón, Genifigura, como sabe, y vamos a seguir manteniendo jaque, captura y amenaza, pero lo vamos a alternar con la Biblioteca de Caixa. Uh, eso me suena, lo de la Biblioteca de Caixa. Claro, lo teníamos en el rincón, ¿verdad? En el ajedrez. O sea, Luisón recomendando libros. Libros, uno clásico, uno más actual o contemporáneo. Y va a ser un pedazo de sección que inauguramos hoy, descorremos el telón. Vale, vale, vale. Y hay que traerse agenda, nota, para ir apuntando. Bueno, ¿y cierre de lujo? Cierre de lujo que vamos a, bueno, otro joven talento del panorama internacional, del cual no voy a decir su nombre, y que me lo guardo para que todo el mundo diga ¿Quién? 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 Vale, vale, vale. Un saludo, pero que no decimos nada. No decimos nada. Vale, ¿empezamos? Venga, venga. 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 Bienvenidos a cuentos, jaques y leyendas. Lo de hoy se titula Lo que nadie te contó, o sí, sobre gambito de dama. Necesitamos la máquina del tiempo, supongo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hoy le voy a hacer una petición especial. Sí. Le voy a pedir que usted saque una máquina, pero de esas grises que tenemos en el salón todos, la maquinita. ¿Qué dice? La maquinita esa, la de, la caja tonta. Ah, aquí, pero un momento. O sea, que no queremos máquina del tiempo. No, usted la pone y a ver qué sale. Y usted lo que quiere es que pongamos la tele. Claro. Ha dado con la persona adecuada hablando de televisión. Lo sé, lo sé, lo sé. A ver, a ver. Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos y después haz lo que a ti te apetezca. Algún día te quedarás sola. Tienes que aprender a cuidar de ti misma. ¡Guau! Me encanta, míreme. Sí, 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 sí. Es que me encanta, ¿eh? Sí, sí, ese sonido, ese efecto que tienen todos los trailers, ¿verdad? Es que la serie que ha hecho que... ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de cómo Gambito de Dama ha sido un acelerador? Un antes y un después, sin duda. Del mundo del ajedrez en todo el planeta. Sí, sí, sí. Ha servido para eso, para meter en el salón el ajedrez de una manera que nunca habíamos conocido antes, ¿no? Una serie con una deliciosa interpretación, con unas críticas estupendas y para todos los públicos. Bueno, antes de que empiece, maestro, a contarnos, creo que no estaría mal, al menos, para los que estamos aprendiendo o consolidando el repertorio, que nos explique qué es esto de Gambito de Dama y por qué se llamó así a la serie, Gambito de Dama. Y también el libro homónimo, ¿no?, que inspiró la serie, escrito por Walter Tevis, ¿no? Claro, en ajedrez, un Gambito de Dama es un tipo de apertura, que además es muy popular, en el que las blancas entregan un peón al principio de la partida a cambio de alguna ventaja estratégica, ¿vale? Es decir, el Gambito responde a una secuencia de jugadas, que si quiere, la decimos aquí en radio, que digamos que tiene que mover usted el peón de la dama, el que está por delante dos casillitas. El negro mueve también, hace lo mismo, y por tanto mueve D5, es decir, he hecho D4 blancas, D5 negras, y ahora las blancas juegan C4, ¿vale? Es decir, avanzan dos casillitas, el peón que está delante del alfil de casillas negras, ¿vale? Ya se han perdido la mitad. Bueno, pues con estas tres jugadas, D4, D5 y C4, C4 es la segunda jugada de las blancas, ya está el Gambito de Dama planteado en el tablero. Vale, 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 espere, espere. A ver, que si lo he entendido bien, ahora le tocaría mover a las negras y tendrían que tomar una decisión, ¿no? Claro, eso es. Capturar o no al peón que las blancas le están ofreciendo, el de C4. Bien, Roberto. Al final va a aprender, ¿eh? Estoy en ello, estoy en ello. Estamos trabajando en ella. Está perfecto. Por eso decía que entregamos un peón, el de C4, y ahora las negras comen o no comen, ¿no? Si capturan, hablamos de Gambito de Dama aceptado, y si no capturan, hablamos de Gambito de Dama rehusado o rechazado, ¿vale? Si jugáramos con negras, nos pusiéramos como espectadores delante de la serie de Netflix por primera vez, no la hemos visto. Yo le diría, Roberto, que deberíamos aceptar al toque, sin pensarlo, esta captura en C4, para disfrutar, en mi opinión, de la mejor producción sobre ajedrez que nunca jamás se ha filmado, al menos en categoría de ficción. Muy bien. Bueno, y esto es uno de los temazos de la banda sonora original de Gambito de Dama, que está tan bien como la serie. Musicaza. Musicaza, musicaza. Pero me ha dicho que no solo quería hablar de Gambito de Dama la serie. Claro, quería hablar un poquito, o muchísimo, de Walter Tevis, ¿no? Es decir, que explicaría mucho toda la obra creativa del propio autor, y el detalle también de la trama de Gambito de Dama, ¿no? Entonces vamos a hablar, si le parece, de Walter Tevis, de cine y de literatura. Vale. ¿Y quién es Walter Tevis? Venga, vamos a poner una primera... Es un escritor, ¿no? Norteamericano, de referencia. Bien. Que ha estado muy, muy ligado con el cine también. Pero vamos a poner, si le parece, y jugamos así, ¿no? Una pieza de una peli. A ver si me adivina de cuál se trata. Y a partir de ahí hablamos de Walter. Venga, vamos allá. Primero archivo sonoro. Archivo sonoro. Sobreseguro. Siempre me has aconsejado que juegue así. Sobreseguro a tanto por ciento. Bueno, vamos allá. Rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Bola 1, ha dicho. Sí. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad? El sonido es año 60. Sí, bien, eh. Va bien, eh. ¡Ay! Eso da mucha pista. Sí, sí, sí. Claro, este es The Hustler. 1961, Paul Newman en El Buscabit. Bien, bien, El Buscabida, ¿no? Bueno, pues El Buscabida, una película estupendísima que habría que ver, ¿no? Está inspirada, está basada en uno de los libros de Walter Tavis, el mismo autor de Gambito de Damas, ¿no? Está escrito el libro en 1959, dos años más tarde se lleva al cine, y bueno, es un peliculón. Sí. Que, por cierto, podemos ver en la película no solo a Paul Newman, sino también a George Scott, que sabe usted cuando hablamos de Kubrick, que era un buen jugador de ajedrez. Sí, 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 es verdad que le nombramos. Fue Tavis quien en esta película acuñó aquella frase mítica de perdedor nato. Me encanta, sí, ¿no? Eso es, sí, muy bien, una de una lleva, ¿eh? Aquí hay más. Hay más, hay más. Entonces, bueno, digamos que esto fue escrito en el 59, Walter Tavis sigue escribiendo, y bueno, pues hace otra cosita, y la llevan al cine. Vamos a ver qué llevaron al cine. A ver, este trailer está en inglés, pero yo quiero que los hackeados pongan ahí bien atención. Vale. A ver quién acierta de qué película. Segundo archivo sonoro, por favor. ¡Esa voz! ¿Esa voz? No me diga que la acierta. La acierta también. Es que esa voz... Esta. No, usted es especialista en esa voz. Tío, yo soy muy fan de David Bowie. Sí, bien, la acierta, me ha acertado, sí. Y esto es el hombre que cayó a la tierra. Exacto, ¿no? Esta es otra película de culto. Hay gente que la ama, como yo, hay gente que la detesta, como no sé quién, como mis enemigos. Hay gente para todo. Bueno, película del año 76, pero ya la había escrito con el mismo título de Walter Tavis en el 63. Estas tardaron un poquito más en llevarla al cine, ¿no? Y muy bien, Roberto, ha llevado de dos. Sí, 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 sí. Qué maravilla, ¿no? Yo no sabía toda esta filmografía, digamos, de este superautor, de Tavis. Sí, Tavis había pensado en Peter O'Toole como protagonista del hombre que cayó a la tierra, pero finalmente fue David Bowie. Él no estaba al principio muy contento, pero contó en una entrevista a Tavis, que al final estuvo realmente maravilloso, que además era un hombre igualmente maravilloso, y confesó que sus hijos, los hijos de Tavis, ponían los discos de Bowie una y otra vez. Bueno, lo que hemos hecho casi todos. Venga, vamos con la tercera, que me ha gustado. Venga, tercera. Otro libro, llevada al cine. Esta es más fácil. Madre mía, qué maravilla. Son los ochenta, ¿no? Claro, sí. Y vuelve el billar, y en este caso es el color del dinero, Paul Newman y Tom Cruise, joventísimo. Esto es una secuela, en realidad, de La Busca Vida. La segunda parte, diríamos, ¿no? Escrito por Walter Tavis en el 84, llevado al cine en el 86 por nada menos que Martin Scorsese, ¿no? Peliculón con Tom Cruise y con Paul Newman. Uy, yo lo recordaba que esta peli estaba dirigida por Martin Scorsese. Sí, Peliculón también, muy aconsejable. Además podemos ver a John Turturro, ¿no? Que luego también hizo la de la defensa Luzín, que fue la adaptación de la defensa de Nabokov. Es decir, que aquí está todo relacionado con la gente. Todo se conecta. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, ya llevamos tres y pleno de acierto, Roberto, me... Muy bien, muy bien. Muy bien. Ha venido en forma. Sí, sí, sí. También me ha tocado lugares comunes. Sí, bueno. Muy bien. Tengo aquí más de la banda sonora... Volvemos a Gambito, claro. Venga, vamos allá. Venga, a ver. Claro, porque todo esto de Walter Tevis era para contar que son guiones, libros de este autor que tuvieron éxito. Claro. Como después, hace poco relativamente, Gambito de Dama. Claro, exactamente. No es para que veamos también la relación que tenía siempre con el cine, ¿no? Con el lenguaje cinematográfico. Gambito de Dama fue escrita por Tevis en el 83, un poco antes de morir, que murió en el 84. Y él decía que acababa de terminar una novela de ciencia ficción y que estaba cansado de inventar todo el universo y quería volver a escribir, pero sobre el mundo real. A ver, para todos aquellos... Yo creo que todos nuestros oyentes saben, pero voy a intentar adorarlos en dos brochazos, a ver si soy capaz, de contar la historia de Gambito de Dama. Por si alguien se lo ha perdido, ¿eh? A ver, Gambito de Dama, la historia de una joven, Beth Harmon, magistralmente, por cierto, interpretada por la actriz Enia Taylor-Joy, es una niña huérfana, nueve años, que se convierte en un genio del ajedrez. A partir de ese arranque, acompañamos a Beth en su ascenso meteórico y la vamos a ver competir en distintos torneos hasta que logra su verdadero objetivo, medirse al campeón del mundo, al ruso Vasily Borghoff. Las drogas, tengo que subrayarlo, están presentes como telón de esta trama, de esta trama que hoy es protagonista en nuestro programa. ¿Bien? Perfecto, o sea, estoy sin palabras, es decir, esa es la trama de Beth Harmon y Gambito de Dama, ¿no? Y esto último que dice, de las drogas, ¿no? Que está muy presente como su trama, es precisamente porque Walter Tevis, pues bueno, tuvo problemas con el alcohol, con las pastillas, estuvo en un orfanato, es decir, que todo es muy autobiográfico también. Vale, la pregunta que todos nos hacemos, maestro, y espero que nos pueda responder, es la siguiente. Perfecto, ¿está Beth Harmon inspirada en alguien realmente, en algún hombre o en alguna mujer? Primero déjame contarle, Roberto, y luego ya le cuento si le respondo la pregunta sí o no, que se ha hablado, y se ha hablado mucho, de la inspiración de Walter Tevis en Diana Lani, ¿vale? En Diana Lani como si fuera la inspiración perfecta de Beth Harmon. Aquí tengo un artículo en Vanity Fair, y el titular es muy, muy atractivo, dice, Vanity Fair, repito, fama, depresión y drogas, Diana Lani, la ajedrecista de los 80, que pudo inspirar Gambito de Dama. Claro, entonces, exacto, se ha hablado mucho y se ha asociado, se da por hecho que fue Diana Lani, porque durante esa época en Nueva York, uno de los temas más comentados era que había una famosa jugadora que estaba, bueno, en el Campeonato Femenino de Estados Unidos, que fue seleccionada para la Olimpiada de Lucerna en el 82, y esta Diana Lani tenía también un historial de adicción a las drogas, al alcohol, y bueno, tuvieron que internarla en un hospital, ¿no? Entonces todo el mundo dio por hecho que Tevis había fijado en esta Diana, ¿no? Vale, 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 nos vamos acercando, yo este detalle no lo conocía, ¿eh? Sí. Bueno, estoy salpicando, estamos salpicando, con una magnífica banda sonora, la de Gambito de Dama, ¿eh? Por lo visto, la historia de esta Diana Lani no era ningún secreto, ¿no?, en la Nueva York de los 80. Claro, ese es lo que le decía, ¿no?, que de hecho se sabe que frecuentaba Diana a la misma sala de juegos a la que iba Walter Tevis, y allí, bueno, pues se supone que deberían haberse conocido, deberían haberse encontrado allí jugando al ajedrez, o quién sabe qué, y bueno, pues también se dice que se conocieron en Washington Square Park, que ya sabe usted que es un sitio donde también se juega al ajedrez. Entonces podemos decir que hay algo, ¿no?, de Lani en Harmon y de Harmon en Lani a lo mejor. Indicios hay, pero es que, y ahora le contesto a la pregunta, Walter Tevis negó absolutamente que fuera Diana, ¿no? Es decir, él decía que utilizaba el ajedrez en Gambito de Dama como una forma de retratar una personalidad algo neurótica, pero así como él era neurótico cuando tenía 20 años, ¿eh? Así que, en este caso particular, es muy importante mencionar, Roberto, que Walter Tevis estuvo más de 20 años sin escribir nada debido a su alcoholismo. También estuvo, y tengo por aquí apuntado, Tevis en un orfanato, también como Berharmon, en el que le daban fenobardital, que era un sedante, y esto fue durante varios años. Sí, sí, por eso le digo que todo esto parece como muy autobiográfico, ¿no? Entonces, bueno, yo negaría la inspiración en Lani y en Bobby Fitcher, que también se ha dicho, o no sé, en cualquier otra, ¿no?, como Pia Cranlin, ¿no? Entonces Tevis dice que tomó ideas para los personajes y los lugares de sus propias experiencias, y que cuando eso no funcionaba, pues que se los inventaba, ¿no? De hecho, él confesó que el gran maestro Borgov, con el que se enfrenta Harmon al final de la serie, ¿no?, se parece un poco físicamente a una versión más joven de Leonid Brezhnev. Nada menos que el secretario general de comité central del Partido Comunista. Sí. Y aquí tengo la foto, y bueno... Sí, no sé. Podría ser. Es verdad que los dos tienen las cejas pobladas, pero como siempre, el de la serie es más guapete. No sé, no sé. Más música de Gambito de Dama. Ya digo que tan buena la banda sonora como la serie, ¿eh? Bueno, maestro, veo que vamos a revisar algunas curiosidades sobre Tevis y el mundo del ajedrez, pero antes de eso, cuénteme, ¿cuál cree que es el secreto del exitazo internacional de Gambito de Dama? Bueno, hay muchos factores, en mi opinión, usted también podrá dar los suyos, pero en mi opinión, la serie es un regalo para aficionados o no, porque la dirección y la coproducción corran a cargo de un tipo que se llama Scott Frank, que es el creador de una serie que se llama Godless, que es un western feminista que recomiendo, y resulta que en este western, Godless, aparece un chico que, bueno, pues se hace de vaquero, ¿no? Pistola al cinto, que es luego el cowboy ajedrecista Benny Watts, el personaje que también sale en Gambito de Dama. Qué bueno. Además, la serie cuenta con asesoramiento de nivel. Claro, ese sería el segundo gran factor, ¿no? Es decir, tenemos nada menos que a Gary Kasparov ayudando allí, el asesor técnico, y al entrenador Pandolfini, ¿no? Bruce Pandolfini, que es como el entrenador más famoso del planeta ajedrez. Bueno, pues este último no solo fue consultor en la realización de la serie Gambito de Dama, sino que también lo fue para la novela de Walter Tevis. Es decir, que el propio Tevis, en los agradecimientos del libro, pues le da un poco las gracias allí, y le da un guiño como diciendo, oye, pues menos mal, ¿no? Que ha leído Las Galeradas y me has corregido. Ahí está. Yo sí creo que la serie está muy bien. Va de ajedrez y está muy bien. Y si hubiera ido de pádel, también hubiera estado muy bien. Sí, yo creo que otro factor ahí importante, Roberto, no sé cuándo la viste, pero era lo trepidante, ¿no? Es decir, que daba igual, o sea, daba igual un poco lo que pasara, tú lo que necesitabas era saber la trama de Beth, pero porque el ritmo era ágil, ¿no? Es decir, al final las partidas no se ruedan como eran, ¿no? Es decir, le mete el ritmo, ¿no? Claro. Tengo por aquí, tenemos por aquí algunas curiosidades de Walter Tevis. Atención, ¿eh? Venga. Por ejemplo, Walter sabía, tenía cultura de ajedrez y podía hablar sobre, por ejemplo, Fischer, Spassky, Cava Blanca, Paul Morphy o la apertura de Rui López, incluso tenía una máquina para jugar al ajedrez, ¿no? Exacto, sí, de hecho, tal cual, ¿no? Él conocía muy bien quién eran los que estaban destacando, estudiaba sus partidas, jugaba con la máquina, con las primeras máquinas aquellas que algunos tuvimos, ¿vale? Así que tenía cultura de ajedrez. Buen dato. Vale. En Nueva York también le gustaba visitar The Game Room, abierto a las 24 horas del día, donde se podía jugar a todo tipo de juegos de mesa y donde el humo de los cigarrillos se arrizaba a través de los rayos de luz blanca que proyectaban las lámparas del techo. O sea, que también iba al famoso The Game Room. The Game Room, donde el dueño sugerente, Stuart Morton, era un íntimo amigo de Walter Tevis y ¿qué hacían, Roberto? Pues jugar al ajedrez. Y su hijo, Will Tevis, recuerda haber jugado al ajedrez con su padre. Dice, todavía tengo el mismo tablero de ajedrez en el que jugábamos. Sí, y de hecho, su hijo jugaba con él y guardaba el tablero y su hija, Julie Tevis, ella leía los capítulos de Gambito de Damas según su padre iba avanzando. Admiraba mucho a Bobby Fischer, ¿no? Claro, sí. Para Walter Tevis era como el verdadero Mozart del ajedrez, Fischer, ¿no? De hecho, él reconoce que quiso escribir sobre la emoción del ajedrez en Gambito de Damas, en el libro, digo, precisamente porque sentía esa emoción con las partidas de Fischer. Y leo literal, se me ha desencajado la mandíbula de asombro, decía Tevis, ante algunas cosas que he visto hacer a Fischer en un tablero de ajedrez. Bueno, antes de su novela, de Gambito de Damas, escribió un breve relato sobre ajedrez para la revista Playboy y se titulaba El Rey ha muerto. O sea, que ahí ya se iba acercando. Sí, y de hecho lo tengo pendiente, ¿eh? Reconozco ahí, lo tengo buscado ya, pero a ver si lo puedo adquirir, me lo mandan y lo leo y ya le cuento un día, ¿vale? Muy bien, muy bien. El elo, el elo de Walter Tevis. Sí, sí, he encontrado el elo, ¿eh? Bueno, era un elo así como de aficionado, ¿vale? Bueno, aficionado, apasionado, pero tenía un elo de 1423, dicho por él, ¿vale? Es decir, un jugador, bueno, que todavía está ahí como aprendiendo, pero que se puede defender y puede dar alguna sorpresilla, ¿eh? Tengo por aquí una declaración que confesó en su momento, dice, he perdido mucho más de lo que he ganado. Sí, eso por eso. Bueno, Walter, tranquilo, esto nos pasa a todos. Perdedor nato. Vale. Oye, lo del nombre de Beth. Sí, mira, he encontrado que la madre de Walter Tevis se llamaba Betty. Entonces, claro, él fue hijo de Anna Elizabeth Betty, ¿no? Y yo creo que por ahí viene lo de Beth Harmon, ¿no? ¿Y lo de su amigo Daniel? Claro, otro gran amigo suyo, ¿no? Y es que durante 13 años, después de dar clases en la escuela secundaria, Walter Tevis se convirtió en profesor universitario en Ohio y no había muchos escritores de ciencia ficción por allí, pero había uno, Daniel Keyes, que era su gran amigo, y como no, jugaba al billar, jugaba al póker, ya estaba viendo ahí un poco la inspiración de todas las películas suyas y también al ajedrez. Vale, eran tan íntimos que leo por aquí que Dan, Daniel Keyes, habló en el funeral de Walter Tevis, que fue en 1984. Eso es. Ah, no, ahí está. Bueno, maestro, creo que hemos llegado a un punto crucial de la sección porque, atención, aquí el maestro Azuaga se lo ha marcado y nos va a traer un documento sonoro del año 1983. Sí, vamos a lanzar un documento sonoro que creo que todavía no ha sido oído y es muy interesante porque fue una entrevista que concedió Walter Tevis a un periodista, Don Swain, en el año 83 para un podcast, bueno, para un podcast, para un programa de radio, ¿no? Sí. Y es muy interesante, son 35, 36 minutos de escucha atenta y hemos sacado cuatro capsulitas. Yo le voy a pedir, eso sí, que vaya doblando al español, que usted ahí lo hace muy bien. Vale. Y bueno, le he traído ahí cuatro cortes, vamos a empezar por un primero donde Tevis habla de los sentimientos encontrados que él tenía sobre el perfil de los ajedrecistas. Venga, vamos a ello. Dice, tengo sentimientos encontrados acerca de los jugadores de ajedrez. Dice, a veces pienso que son las personas más aburridas del mundo que juegan un juego que los convence de que son inteligentes porque requiere cierta cantidad de reflexión a un nivel bastante alto. Y otras veces pienso que son las personas más maravillosas del mundo. Ahora mismo estoy un poco en medio, ¿eh? Pero cuando escribí mi novela, traté de tomar lo que pensaba que era lo mejor de los jugadores de ajedrez, un cierto tipo de inteligencia, una especie de inteligencia agresiva y veloz. Y traté de presentar todo eso en el cuerpo de una niña, lo que significó mucho, ¿eh? Creo que a veces, al escribir este libro, estaba realmente más absorto la idea de la inteligencia de las mujeres, por lo que siento un enorme respeto, y en ocasiones una especie de asombro, digo, más absorto en esto incluso que en el juego de ajedrez. Esto es lo que dijo Walter Tevis. Esto explica mucho también, ¿no?, de cuál fue la causa creativa, ¿no?, que tuvo al escribir este libro que luego hemos conocido todo por la serie, ¿no? Segundo documento sonoro, en esta misma línea discursiva de Tevis, nos habla con toda sinceridad sobre cuál fue su acercamiento al ajedrez, fíjate, Roberto, como refugio. Creo que la mayoría de las personas toman el juego del ajedrez de manera muy seria, si tienen problemas de personalidad y están tratando de mantenerse alejados de otra cosa en la vida. Al menos eso es lo que hice cuando me involucré en el ajedrez cuando era un niño. Tenía miedo a las chicas, tenía miedo a muchas cosas, y el ajedrez era una manera de conseguir algo, ya sabes, ¿no?, deshacerme de parte de esa ansiedad desplazándola hacia algo que fuera realmente seguro. Fíjate, al final fue una especie, pues, eso, de huida o de refugio, ¿no?, existencial. Tercer corte, Tevis nos confiesa ahora, Roberto, qué fue lo que le llevó a escribir Gambito de Dama. Vamos a ello. Dice, no quisiera hacer una acusación general de todos los que son buenos ajedrecistas. He conocido a gente muy buena, gente que me gusta mucho, gente abierta, natural, relajada, que son buenos ajedrecistas, pero he conocido a mucha otra gente que es tremendamente intensa. Y te diré que una de las cosas que me llevó a escribir el libro, aparte del interés por intentar presentar a una mujer, una mujer muy, muy inteligente para un lector, fue mi sensación de los torneos de ajedrez en los que he jugado, a pesar de no ser capaz de plantear un Gambito de Dama, de buenas a primeras. Dice, he tenido la sensación de que ha habido más emoción competitiva, más agresividad, crepitando alrededor de ese pequeño y tonto gimnasio de instituto o en el salón de baile de un hotel de tercera categoría, en el que se juegan torneos de ajedrez, de lo que he visto en cualquier otro tipo de actividad. He pasado mucho tiempo en salas de villar, rodeado de jugadores de villar, jugando por mucho dinero, y sin embargo, el ajedrez es distinto. Pura pasión, ¿no?, diría, ¿no?, por el ajedrez, por esa emoción que fue la que le llevó, supongo que estudiando y viendo lo que hacía Fischer, ¿no?, como decíamos antes, a escribir esta novela, ¿no? Y último, último documento. En este último corte, Roberto, yo le traigo a los hackeados algo que, si no ponen atención el foco en el tono y en lo que dice Tevis, que usted va a doblar, no va a quedar tan claro como lo que él dice, y es decir, la pasión por el ajedrez en este corte. Nunca he visto la intensidad y la agresividad viciosa que sirven los jugadores de ajedrez. Para mí es uno de los juegos más tensos del mundo. Está en interior, tan oscuro para la gente que no lo juega, que la mayoría de la gente no tiene ni idea de ello. Y una de las cosas que intento hacer al escribir esta novela es darle a un lector que no sabe mucho sobre el juego del ajedrez una idea de la tremenda emoción que conlleva este juego. Pues creo que en esto último tiene toda la razón. Y lo consiguió, ¿eh? Lo consiguió. Queda muy claro, ¿no? Es algo que no he traído porque, bueno, no quería tener tampoco tantos, tantos, tantos archivos sonoros, pero él confiesa en una entrevista que lo mismo no quedaba tan bien luego en el cine, ¿no? ¿Tiene una guinda musical para terminar? Sí, tengo una curiosidad musical para terminar. Y es que, bueno, hemos hablado de ella, pero si quiere usted la lanza y le cuento. Bueno, esto otra vez es David Bowie. Otra vez. Vamos a terminar ahí con David de nuevo, ¿no? Y es que, fíjese, yo no lo sabía, pero investigando sobre Walter Tevis, Gambito de Dama, todo su afán creativo, al final descubrí que Bowie, en este tema Lazarus, que a todos nos estremece, lo que había hecho es una secuela de la película de 1976, El hombre que cayó a la tierra. O sea, Lazarus, que forma parte de la última parte de Bowie, su última parte creativa y musical, cuando incluso ya sabía que iba a fallecer, conecta directamente con el hombre que cayó a la tierra. Eso es. Madre mía. Pues, si le parece, con esta guinda musical, con este final, con Bowie, terminamos esta sección. Lo que nadie te contó, o sí, sobre Gambito de Dama. Y ahora en Roquecorto, Azuaga, después de este ratito tan bueno, para presentar a dos súper invitados en este primer programa de la segunda temporada. Me hace muchísima ilusión, Roberto. Sí, sí, sí. Lo que viene ahora, lo que viene ahora me hace especial la emoción y me hace muy feliz. Y es que, ya sabes, ¿no? Te lo contábamos antes, que hemos tenido un desempeño brillante en el europeo de ajedrez rápido, disputado en Praga. Y en la categoría sub-10 tenemos a Sebastián Fuentes, tenemos a Marco García, a Pablo Guirado y a Hugo Pérez. Y vamos a hablar con Pablo y con Hugo, que han conseguido la medalla de oro, ni más ni menos, ¿no? Medalla de oro. Si te parece, vamos a ir presentando uno por uno. Sí. Y venga, vamos a empezar por Pablo, ¿vale? Pero un momento, que esta es la magia de la radio del podcast. Pablo, Pablo Guirado. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, yo soy Pablo Guirado y vivo en Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga. y, como decía Manuel y Roberto, hemos sido campeones de Praga por equipos en este año. Pero bueno, Pablo, te has presentado el tirón. Qué bien. Has dicho, venga, ya me presento. Qué bien. Campeones de Europa. Pero espera un momento, Pablo, porque tengo en la otra línea a Hugo. Hugo, hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Te quieres presentar tú también como Pablo? Vale. Venga. Hola, soy Hugo de Mérida y tengo ocho años. Bien. Qué bien. Y juegas al ajedrez como Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Se te está dando muy bien, ¿eh? Tanto a ti como a Pablo, como al resto del equipo y habéis conseguido algo que estamos todos, como, no sé, con las manos gastadas de tanto qué. Claro que me entere yo. De tanto aplaudir. Campeones de Europa de ajedrez rápido por equipos en categoría sub-10. 10, eso es. Y, bueno, la primera pregunta, venga, a Pablo, por ejemplo. Venga, va. ¿Os han llamado mucho? ¿Os han mandado muchos mensajitos, Pablo, sobre lo que habéis conseguido? Sí, el club y la familia nos han dado mucho de enhorabuena y otra gente, los amigos y mucha gente nos ha felicitado. ¿Y a ti, Hugo, qué? ¿Muchos mensajitos, mucha llamada? Sí, muchas felicitaciones. Qué bien, qué chulo eso, ¿verdad? Que te vayan llamando la familia, todo el mundo, todos tus amigos, el cole, supongo. Bueno, hay que recordarle a los hackeados, que son los oyentes de este programa, que habéis quedado por encima de Ucrania, de Armenia. Es decir, habéis hecho un torneazo, ¿no? Invisto el equipo. Entonces, yo os quería preguntar y vamos a empezar ahora por Hugo, ¿vale? Hugo, ¿cuál ha sido el momento para ti, eh? Más importante del torneo. ¿Dónde tú has dicho ahora sí que vamos a ganar o menos mal, menos mal que no he perdido? ¿Te acuerdas de algún momento, Hugo? En la última ronda que ya teníamos medalla asegurada y eran muchos nervios. Claro, supongo. Claro, ya sabes que vas a tocar el cielo pero no sabes cómo. La última, la última que te tocó con un ucraniano que además era muy bueno, ¿verdad, Hugo? Sí. Sí, sí, le ganaste bien, que estuve viendo esa partida. Oye, Pablo, ¿y para ti el momento más emocionante, más importante? Pues cuando nosotros ganamos el torneo y después cuando salimos al menú muy contentos y vimos que habíamos ganado. Claro, y todo el mundo feliz, ¿no? Todo el mundo ahí bien, ¿no? Oye, creo que también habéis tenido tiempo no solo de jugar al ajedrez en Praga, ¿no? No sé, creo que Pablo sí, pero no sé si Hugo también estuvo allí viendo toda la ciudad del Ego. No sé, Pablo, cuéntame algo que también hayas disfrutado, que no sea de ajedrez solo allí en Praga. Pues yo vi los dos estadios de fútbol que había en Praga. Qué chulo. Bueno, había más, pero vi los dos más importantes, los del Esparta de Praga y los del Eslabia de Praga. y me compré y me compré la camisota del Esparta de Praga. Ala, qué guay, mi hijo también la tiene. Sí, sabéis que lo del Esparta y el Eslabia es como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, más o menos. La historia es muy parecida. Sí, Oye, y Hugo también habrá hecho algo, ¿no? Que no sea solo ajedrez allí en Praga, o no, o tú solo ajedrez allí en el hotel. Yo he preparado y luego iba al parque todos los días. Muy bien, muy bien. Oye, pero ¿cuántos días habéis estado allí? 15. 15. 15 días y llegáis y os ponéis a jugar el primer día a explicarme cómo fue este viaje y viaje barra competición. Hugo, por ejemplo. Fue un viaje en avión y cuando llegamos pues al siguiente día ya estábamos jugando. O sea, llegaste y no nos dieron ni tiempo, ¿no? Al hotel, a dormir y al día siguiente a jugar. Sí. Sí, ya. Y Pablo, ese primer contacto es estar en un país distinto, lejano, saber que estás jugando un campeonato de Europa. Ese primer momento del campeonato, ¿cómo lo viviste? Pues, empecé muy ilusionado a ver si conseguí ganar un poquito de hilo y hacer nuevos amigos europeos y a ver si ganaba la primera ronda y tenía un poquito de suerte. Y así que te salió tan bien, que ibas tú tan mentalizado. Oye, hay que también recordar que primero se jugó por equipos, el oro, luego fueron las rápidas y luego ha estado el clásico, ¿no? Y ahí también lo habéis hecho muy bien, pero muy, muy, muy bien, ¿no? A mí se estaba ahí luchando. ¿Dónde os veis? Como experiencia que habéis tenido tan, tan, tan buena, ¿dónde os veis dentro de cinco añitos, por ejemplo? ¿Jugando al ajedrez todavía, Hugo? A ver, ¿cuáles son tus expectativas, Hugo? Pues jugando el campeonato de Europa y luchando por los primeros puestos. ¡Ole ahí! ¡Qué bien! ¿Y tú, Pablito? Pues yo, dentro de cinco años seguiremos jugando al ajedrez y seguiremos siendo muy buenos amigos y ya tendremos algunos normos. ¿P-M o P-M? Seguro que sí. Segurísimo, pero segurísimo. tengo aquí la clasificación y claro, es muy vacilón porque España está el primero en lo más alto, después Ucrania, Armenia, también otro equipo de Ucrania, luego los polacos. Azuaga, ver a la selección española, aunque sea sub-10 ahí arriba, para el mundo del ajedrez está muy bien. Un orgullo, es un orgullazo, por eso le decía que tengo muchas ganas de hablar con estos dos fenómenos porque fíjate el desparpajo que tienen hablando y es casi casi el que tienen, por no decir que igual, en el tablero, ¿no? Es decir, que tenemos muchas alegrías ahora presentes, pero vamos a tener muchas futuras. Aquí estamos con los, la minya mal y Williams. Totalmente. Oye, ¿os acordáis de la primera vez que jugasteis al ajedrez, Pablo? Yo sí, yo he encontrado José Cano Navas y me dejé la dama rápido y no sabía apuntar, por ejemplo, caballo que me de 7 no sabía apuntar porque no sabía que caballo iba de 7 y después en las capturas de peones y también me lié. ¿Cuántos años tenías en aquella primera partida que tú recuerdas? 6 y fue el 11 de marzo de 2021. 6 años y tiene era 9 y lleva casi toda la vida jugando. Madre mía. ¿Y tú, Hugo, ¿te acuerdas? ¿Tienes así como la primera fotografía, el primer recuerdo de ti jugando al ajedrez? Estaba jugando una partida con mi padre. Claro, tú lo tienes fácil, ¿eh? ¿Tu papá quién es? Venga, cuéntalo, que todos lo sepan. Manuel Pérez Candelario. Ya, gran maestro Marolito ahí. Qué bien, qué suerte la tuya, ¿verdad? Claro, tener un padre jugón. Sí, es lo que tiene, claro. Oye, antes de que nos tomemos un bollicao, un colacao, lo que queráis, que vamos a merendar aquí, vamos a jugar que merendamos, ¿vale? Pero yo os quería preguntar, vamos a empezar ahora por Hugo. ¿A quién le darías las gracias por todo lo que te está pasando, Hugo? ¿De quién te acuerdas? A mi padre por la ayuda que me está dando. Claro, qué bien, qué bonito. ¿Y Pablo, en tu caso? A mi familia. A tu familia, ¿verdad? Qué bien, pues nada, apuntados las gracias. De bien nacidos es ser agradecidos. Oye, aquí siempre, en este tiempo de enroque corto, invitamos a los invitados a un café, valga la redundancia, ¿no? Lo de invitamos a los invitados y os vamos a invitar a una merienda. Tenemos por aquí lo que queráis. Entonces, un momento porque tenemos que ir al momento cafetería. Venga. ¿Está preparado Azuaga? Sí, claro. Vale, momento cafetería, por favor, ponerme un sonido así de cafetería. Venga. qué llena. Qué llena está esto. Pablo y Hugo, en mi época tomábamos colacao. Vosotros, ¿qué tomáis? Así como... A ver, Pablo, yo leche y algo de fruta. Leche y fruta, muy bien. Y Hugo, ¿qué te pongo a ti? Yo como fruta y bebo leche. Muy bien, pues lo mismo entonces, para todo. Vale, pero la leche así, 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 sin echarle en squig ni nada, así del... Sí. Sí, venga, Leche sola. Muy bien. Yo me voy a sumar hoy, Roberto, yo me voy a sumar a la fruta de Pablo y de Hugo, me traes a mí una frutita. Vale, yo la leche sí, pero le voy a echar un poquito de colacao. Venga, vale, vale. Frío y con grumos. Venga, yo voy a ello. Y yo le voy contando a Pablo y a Hugo en qué consiste este cuestionario. Es muy fácil y es muy divertido, ¿vale? Aquí lo único que vamos a hacer es que os vamos a ir preguntando y después de la pregunta vamos a decir el nombre de quién contesta primero y luego ya cuando contesta esa persona vamos a decir también nosotros el nombre de la segunda persona, ¿vale? Y vuestra única obligación, Hugo Pablo, Pablo Hugo, es contestar muy rápido como si fuera Blitz, ¿vale? ¿Entendido? Sí, sí, ¿no? Venga, vamos allá. Es facilito, ya veréis. ya veréis. Cuestionario Blitz, hoy en nuestra silla de tortura, dos pequeños, grandes campeones, podría decir, ¿no? Sí, hoy no es de tortura. No, bueno, otros programas tampoco lo es. Tampoco, tampoco es, tampoco es, bueno. Cuestionario Blitz con Hugo y Pablo. Hugo, primera pregunta, blancas o negras? Blancas. Venga, ¿y tú, Pablo? Blancas. Blancas y blancas. A ver, ¿alfiles o caballos? Pablo. Caballos. Para Hugo, ¿a quién te gustaría parecerte en esto de jugar al ajedrez? A los alfiles. Vale, Hugo, ahora que estamos contigo, en tu caso, ¿alfiles o caballos? Que si no, no la saltamos contigo. A los alfiles. Alfiles. Y para Pablo, ¿a quién te gustaría parecerte en esto de jugar al ajedrez? Magnus Carlsen. Muy bien. Vale. Pablo, ¿qué dirías que es lo mejor del ajedrez? Pues, un sol. ¿El qué? Y muy bien, guay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Muy bien, Y para ti, Hugo, ¿qué dirías que es lo mejor del ajedrez? Ganar. Ganar. Vale. ¿Y lo peor? Perder. Lo peor, perder. Y para ti, Pablo, ¿qué es lo peor? Lo peor del ajedrez, ¿qué sería? Perder y llorar. ¿Perder y llorar? Ay. Bien, bien. Venga, del 1 al 10, ¿eh? Esta pregunta va para Pablo y luego para Hugo. Del 1 al 10, ¿cuánto de nerviosos os ponéis ante una ronda importante? Por ejemplo, la última, ¿vale? Venga, Pablo, ¿cuánto del 1 al 10? 1 o 0. 1 o 0. Sí, pero muy poco. Ay, qué poquito. Y Hugo, ¿cuánto de nerviosos del 1 al 10? 9. 9, ay, igual que yo. Oye, ¿con quién os gustaría jugar una partida de ajedrez? ¿Con quién, Hugo? Tú primero. Con mi padre. Con tu papá, ¿no? Vale, perfecto, eso lo tiene fácil. ¿Y Pablo? Con Hugo. Con Hugo. Ay, qué bueno. Oye, si yo os hago caballo F3, la reti ahí con blancas, ¿qué me respondéis, Pablo? Caballo F6. Caballo F6. Y en tu caso, Hugo, ¿qué me haces con negras? B5. B5, uy, ya me ha sacado a mí de teoría. Venga, Roberto. Bueno, ¿a quién habéis conocido en esto del ajedrez y habéis terminado considerando vuestro amigo, con mayúsculas, o vuestra amiga? Hugo. Pablo. A Pablo. ¿Y tú, Pablo, a quién? A Hugo. Claro, claro. Oye, espera un momento, paréntesis, hay que decir que Pablo y Hugo no se escuchan. verdad, es verdad. Estáis clavándolo todo. Total. Venga, la última. Venga, la última, ¿vale? Tenemos que completar una frase, yo voy a empezarla y vosotros la completáis, ¿vale? Pablo, empezamos, ¿eh? Es la misma frase para los dos. Siempre que juego al ajedrez, esa es la frase, punto suspensivo, Pablo, siempre que juego al ajedrez, ¿cómo completarías la frase? Eh, me lo paso. ¿Me lo paso? Muy bien. Muy bien. Y Hugo, siempre que juego al ajedrez... Me divierto mucho. Me divierto mucho. Bien, 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 bien. Pues, chicos, tenemos un aplausómetro aquí, una maquinita de aplausos. A ver qué tal. Yo no sé, no quiero tampoco yo decir, no, no, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Bien, aplauso, aplauso, me voy a poner de pie, vamos, tío, tío, Hugo y Pablo, ahí está, campeones. Oye, ¿es vuestra primera entrevista que os hacen así en un programa de radio, en un podcast? Hugo. No. Ya te han hecho mal, ¿no? ¿Cómo lo lleváis, Hugo? ¿Cómo llevas esto de las entrevistas, bien? Sí. Vale. ¿Y tú, Pablo, qué tal? ¿Cómo llevas esto de ser afamado y entrevistado? No, no es la primera entrevista que me hacen y me pongo un poquito nervioso. Claro, pues lo habéis hecho muy bien. ¿Pero te lo has pasado bien, Pablo? Es decir, ¿te has divertido? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Hugo? ¿Te lo has pasado bien? Sí. Sí, pues ya está, pues no será la última, os vamos a llamar más veces, ¿vale? Seguro que sí. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Pablo Guirado y Hugo Pérez son parte del equipo campeón de Europa de ajedrez rápido por equipos en la categoría sub-10. Azuaga, que ha sido un placer. Un placer, un placer placeroso. Chicos, cuidaos mucho. Pablo, un abrazo. Chicos, y antes de ir a Torre en séptima, Azuaga, permítame volver a decir los nombres de los cuatro fantásticos. Claro, sí, sí, sí. Hemos tenido a Hugo Pérez y a Pablo Guirado, pero también componen el equipo Marco García y Sebastián Fuentes, que son los campeones del europeo sub-10. Sub-10. Por equipos. Eso es. Ahí está. Vale, pues ya está. Dicho queda, ¿no? Dicho queda, bien recordado. Vale. Y ahora bienvenidos a Torre en séptima. Esta sección donde nos colocamos en séptima fila como una torre que domina, altiva el campo de batalla y leemos mensajes de los oyentes que cada vez tenemos más. Nos han llegado muchísimos. Mira, David sí, pone, ¿no? David sí. Enhorabuena por el programa, lo descubrí por casualidad hace una semana, me ha enganchado, me gustan todas las secciones, en especial la de Enroque Corto, Jaque Captura Amenaza, las historias sobre ajedrecistas. Para los que nos gustan el ajedrez, es una suerte escuchar este podcast, seguir así, gracias por vuestro trabajo. Muy bien, Manel Navarro Marzo, dice, me declaro robertiano, robertiano, naniano. Es decir, me gustan los capítulos en los que habláis de neurociencia, es verdad. Es que hice como un paréntesis y dije, es que me encantan estos programas. a mí también. Me ha encantado lo de que un gran maestro alemán no era ágil o despierto, ágil o despierto, en situaciones ordinarias. Sí, ese fue un comentario, una gracieta, una gracieta robertiana, ya sabemos. No me acuerdo, no me acuerdo de nada. Bueno, Jordi, Jordi Orte, como jugador arbitrado por Mireia Ramón, ruborizado, dice Jordi, solo me queda decir gracias a ti y a los demás árbitros que hacéis posibles los campeonatos que jugamos. Un saludo a Mireia, estuvo muy bien aquella entrevista. Ricardo Raxiris dice, me ha parecido estupendo que se muestre la visión de los árbitros en contraposición a los muchos que se creen saber de reglamento respecto a los genios. Bueno, nos tiramos 50 años jugando a la Jerez y luego llega un niño genio y te machacan. Sí, total. Muy duro, muy duro, emoticono de muy duro, muy duro. Sí, eso me pasó hace muy poquito, esto que dice Ricardo. Bueno, nos mandó otro mensajito Ricardo y decía, en la serie Gambito de Dama precisamente recuerdo que el rival de Bet jugaba a la ciega con ella mientras conducía. Como se entera en la DGT. Y acaba diciendo, excelente programa. Gracias Ricardo. Bueno, y para terminar, Josín, que esto nos hace una corrección, dice, Pillsbury no se llamaba Henry. No, es Harry, es Harry, ya nos equivocamos. Ay, Josín, gracias por hacernos restituir. Y lo mejor de todo es que dice, saludos desde China. Sí, está desde allí. Esto es muy vacilón. Claro, hombre. Que nos escuchan en China. Claro que sí. Madre mía. Bueno, pues, y hasta aquí los comentarios. Venga. Vale, vale, vamos allá. Estrenamos sección. Esto se llama la Biblioteca de Caixa. Y Azuaga, cuéntenos de qué va a ir esto. Bueno, tiene un toque de suspense esto, Me gusta mucho. A ver, que me meta. Sí. Me gusta mucho. Me veo entrando en una biblioteca. Yo se lo cuento, pero es que el propio Luisón, que ya sabe, nuestro querido maestro, nos lo va a contar en su propio audio. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Y ya... O sea que Luisón es el protagonista de la Biblioteca de Caixa y de las recomendaciones. Sí. Y Luisón nos lo explica todo. Claro. Pues venga, Luisón, por favor, adelante. Bienvenidos a la Biblioteca de Caixa, un lugar sagrado para el amante de los libros de ajedrez, donde cada semana vamos a hacer dos recomendaciones. Una de un libro clásico, de un libro antiguo que haya pasado a la historia por su buena calidad, y de un título actual que sea contemporáneo que haya salido en los últimos tiempos. En la recomendación del libro clásico, esta semana, Los Grandes Maestros del Tablero de Richard Reti, que hace un repaso a los jugadores de su pasado y a los jugadores que fueron contemporáneos a él, acaba por Alequín, para que nos hagamos una idea, y contiene partidas excelentes con comentarios muy instructivos. Y un libro actual que vamos a recomendar es El ingrediente secreto para ganar al ajedrez de Jean Marcos y David Navarra, que es algo más que un título comercial. Es un libro muy práctico para el jugador de torneos que nos enseña cómo piensa realmente un gran maestro de ajedrez. ¡Qué maravilla! Yo ya me he encargado el segundo, ese ingrediente secreto para ganar al ajedrez. Vale. Le voy a hacer mucho caso a Luisón en esta sección de la Biblioteca de Caixa. Espero que los hackeados hagan lo mismo y tomen buena nota. Nos lo apuntamos. Y así que nada, aprended. Y ahora el diario de Tartacower. Las noticias, la actualidad, la miscelánea. Tengo por aquí un titular que dice Escalafón FIDE al primero de septiembre de 2024. Sí, el ranking, el ranking FIDE, clasificación, ya está publicado el de septiembre. Y lo traigo porque quería hablar de un tipo ahí que me parece genial y polémico a la vez. Fíjese, el primero sigue siendo Magnus Case, tiene usted la lista. 2.832, luego Nakamura, 2.802, Caruana, 2.798, y así sigue la lista. y fíjese donde cortaba ahí el número 16 y un tal Hans Mock Nieman. Nieman, sí, el americano. El americano, el que tuvo ahí toda esa polémica, esa acusación de Carlsen. Sí, se acordará usted. Sí, sin entrar en detalle, me acuerdo. Es lo más que hay entrando, la polémica. esa acusación de trampas y bolas a análisis, ¿no? Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Bueno, pues está el número 16 y fíjese en que Elo, 2,733, 2.733, y está a solo 3 puntos de Diliren, que es campeón del mundo. Claro, el chino. Claro, entonces mi reflexión que le traigo aquí es, vale, ya sabemos que Diliren debería estar más arriba porque es campeón y tal, pero oiga, a alguien que se le ha acusado de tramposo, que esté ya en el top 20, ¿no? Es decir, está el número 16, hombre, algo de ajedrez sabrá. Hombre, algo sabrá. Algo sabrá. Que a lo mejor, bueno. No lo sé, pero que algo sabrá. ¿Quién no ha tenido un borrón? No, 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 no. Vale, ¿y algo más? No, esa es la noticia, es que me quiero centrar en él, así que bueno, le traigo más la semana que viene. Vale, vale, madre mía. Bueno, venga, a la gran diagonal. El saludo de un personaje del mundo del ajedrez y una preguntita. Sí, lo hemos dejado ahí escondido. Escondido lo hemos dejado. ¿Cómo que escondido? Digo que no lo hemos dicho, ¿no? De primera me preguntaba y yo no, prefiero no... Cebando que decimos en los vídeos. Entonces, bueno, vamos a tener el saludo y pregunta de Lorenzo Perea, ¿no? Que es otra de las grandes promesas, también medalla de oro. Y bueno, vamos a escuchar. Hola, soy Lorenzo Perea y quiero mandar un saludo a los oyentes de Hackeados a los que les planteo la siguiente pregunta. ¿Quién ha sido el campeón mundial más adelantado a su época? A su época, dicho al final. Eso es, sí. ¿Quién ha sido el campeón mundial más adelantado a su época? Nos dice Lorenzo, nos pregunta Lorenzo Perea. He dicho medalla de oro en el sub-18, también disputado en Praga, ¿vale? También en categoría de equipos y a punto de llevarse el oro individual en el clásico hasta la última ronda ahí muy emocionante. Es decir, nivelón. Lorenzo Perea, bueno, pues es otra de las grandes promesas, Roberto. No le digo nada. Nos lo apuntamos, nos lo apuntamos en el catálogo de promesas. ¿Usted quiere? ¿Que si quiere o qué? Que esté por aquí. Ah, que si quiere que Lorenzo esté aquí. Usted me pide siempre, pues yo ya me adelanto. Pero ahora, casi como que me está pidiendo que yo lo pida. Sí. Venga, se lo pido. Se lo pide. ¿Lorenzo podría estar en Hackeados? La respuesta es sí. ¡Eh! 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 Pues Azuaga, que hemos terminado el primero de esta segunda temporada, el 36, y usted es Sopa y yo Salsa. Sí. y hemos conocido algo más de Gambito de Dama y hemos conocido unas promesas que son unas auténticas realidades y ha estado muy bien el programa. Me ha encantado. Lo de Hugo y Pablo me parece irrepetible. De verdad. O sea, un gusto, un placer, un orgullo tener siempre una voz así tan pequeñaja pero con tanto talento, ¿no? Yo tengo que decir que a Azuaga es que le encanta el alambre de hacer radio o tele o prensa o lo que sea con niños. Sí. A usted le gusta mucho. Claro. Y a usted también. La educación y él está cerquita. Azuaga, la semana que viene más. Muy bien. Me gustaríamos. Un brazito. Chao, chao. Adiós a todos. Adiós. Adiós.